Realmente es el apoyo y no para gastárselo en otras cosas. Los jóvenes, la verdad que por los 8 o 9 pesos que pagan diario de camión, a veces no van a la escuela, están desertando mucho. De esta manera estamos enfocados mucho en apoyar en este sentido a los jóvenes. El presidente municipal le ha puesto mucha atención a esto, es por eso que hemos aumentado el número de becas de universidad en este caso. Es el año en el que más se han entregado becas aquí en Mazatlán y pues en este sentido seguimos invitando a los jóvenes a que hagan el uso correcto de los apoyos que se les dan.